Corte informativo Notimex Las carencias que forman parte de la medición multidimensional de la pobreza en México están en su mínimo histórico, y esa disminución ha sido en gran parte por la labor de la Secretaría de Desarrollo Social, destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia por el 25 aniversario de la Sede Sol. El presidente Donald Trump denunció de manera directa la violencia de grupos racistas y prometió un castigo para todos aquellos responsables de lo ocurrido el fin de semana en la comunidad de Charlottesville, Virginia. El gobierno canadiense dio a conocer los principales objetivos que buscará en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que comenzará en Washington el 16 de agosto con sus contrapartes de México y Estados Unidos. El vocero presidencial Eduardo Sánchez calificó como irresponsable y de mala fe vincular la campaña del presidente Enrique Peña Nieto en 2012 con las investigaciones que se realizan en torno al caso Odebrecht sin un solo indicio. El próximo 21 de agosto, la red mexicana de radiotelescopios en la UNAM, cuyo número de equipos ha crecido a 11 en planteles de bachillerato, observará el eclipse solar e intercambiará datos con diversas instituciones. Al delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, le salió caro su desplante al árbitro del partido de la Supercopa de España ante el Barcelona, pues fue suspendido cinco partidos en la liga. La película mexicana Hazlo como Hombre, protagonizada por Mauricio Ockman, se colocó como la más taquillera de este fin de semana en el país, al recaudar casi 68 millones de pesos. Notimex, comunicación global.